Esto no es radio por 99.3 Miren, hoy, tal como había anunciado Mano Negra en las redes sociales, vamos a hablar de una película que para el mundo de los conspiranoicos tiene mucho sentido. Quizás para los demás que vivimos una vida normal, la película pasa por la desapercibida. Se llama la película Don't Look Up, o No Miren Para Arriba. Así mismo es. Antes de comenzar a analizar la película, para ver los puntos que la gente le saca a conspiración, como que ya no es suficiente. Como que esta película tiene muchas, como que dice muchas verdades, hay spoiler en este segmento. Una cosa al dominicano, de cultura general se lo digo, para que cuando vean una película, lean un libro, tengan eso en cuenta. Según los griegos hay dos tipos de historias fundamentales. Está la tragedia y está la comedia. La comedia, cuando, no sé, yo tengo mucho conocimiento desorganizado, no sé si fue Aristóteles que lo dijo. La comedia no es una obra humorística. Se le llama comedia a todo aquello que tiene un final feliz. Al dominicano le gusta la comedia. Porque cuando ve una tragedia y ve que se murió todo el mundo, dice, ¿qué clavo? Yo cojo un pique cuando veo una gente diciendo que una historia es un clavo porque se murió el protagonista. Mira. La Biblia es un clavo. Aunque fue crucificado con clavos. Un final feliz, pero lo que te digo, no, no, no lo digo por Jesucristo, hay mucha gente que muere, Jonás se murió, hay mucha gente que muere. Lo que te digo es que hay tragedias y hay comedias. Don't look up es una tragedia. No, y además, Ariel, excelente lo que has explicado, porque la gente se confunde mucho, entonces yo entiendo que es mejor no emitir un juicio cuando usted no sabe de algo. No, la gente dice que ya se acabó y se murieron. ¡Qué clavo! Un pique. Hacer mutis en el foro es tan bueno, es buenísimo, sobre todo, señores, porque esta película es una genialidad. Es una genialidad que te toca durísimo, pero aparte tiene, para no abundar más y para que tú puedas hablar, Ariel, tiene un elenco 1A. Es lo primero. Es uno de los elencos más... Es decir, yo tengo razones para decir cosas que no me gustaron de la película, pero si yo hubiese tenido que elegir un elenco, no se diferencia mucho de lo que hay ahí. Es una película protagonizada por DiCaprio, Jennifer Lores, Meryl Streep, Jonah Hill, que a mí me encanta. Kate Blanch. Kate Blanch, que es una monstra. Tienen ese perfil de... Entonces, claro, donde tú ves ciertas personas, tú dices, bueno, hay, también por el director, hay un nivel de sarcasmo en la película muy interesante. El que no le gusta mucho ese tipo de humor, te va a decir, ah, yo no la entendí. Pero lo que esta película quiere, quiere plantear, es una especie de realidad planteada por una élite. Esta película no está hecha por gente rebelde que se está rebelando contra la élite. No. Sino por una élite que quiere combatir a otra élite. Es el wokecismo, claro. Sí, porque el productor es Leonardo DiCaprio, y ustedes saben que Leonardo ha luchado muchísimo tiempo en su Instagram, solo ustedes van a ver temas de medio ambiente y todo eso. ¿Tú la viste, Casal? Sí, claro. ¿Y viste lo progre que es la película? Pero es woke, es una vaina woke. Se encuentra el gobierno de Donald Trump. Es una vaina con el cheque del gobierno de Donald Trump. Bueno, pero vamos al caso. Vamos al caso. Vamos a aplicar la película para poner a la gente en contexto. Esto lo primero es que unos científicos de una universidad humilde, porque hay que decirlo, es el primer punto. Estatal. Universidad estatal. Correcto. Estatal de Michigan. Descubre una muchacha que es una doctoranda que está haciendo un doctorado. Descubre que para eso, ellos lo plantean así, no hay que tener un telescopio en la mano. Un gurú, no hay que tener... Es decir, ya tiene un telescopio en la mano. Mirando para arriba. Mirando para arriba. Una piedra. Una piedra que viene para acá. Oh, y eso es tal vaina. Sí, eso es un atero. Un atero. Sí, un atero. Meteorita. Un atero viene para acá. Y ellas lo descubren. Sí. En astronomía, tú te das cuenta que le ponen el nombre de una vaina al primero que lo vio. El descubridor, claro. Al primero que lo vio. Se lo presenta a su profesor, tiran los cálculos y dicen, esa vaina viene para acá en seis meses. Y es una vaina que tiene como 10 kilómetros. Claro que sí. De tal manera que si eso choca aquí, se acabó todo. Apaga y vámonos. La última vez que chocó una vaina así se fue en todos los dinosaurios. Apaga y vámonos. Descubren, la película sale a relucir y ellos hasta lo ponen con un sustitulo grande. Que tú me mandaste una noticia ayer les decía. Lo de defensa planetaria. Que existe un departamento de defensa planetaria. Increíble. ¿En qué tú trabajas? Yo defiendo el planeta. Pero analiza. Defensa planetaria. De los asteroides. Bueno, analizándolo así, es importante tenerlo. Sí, puede pasar. Es importante. Recuerden que aunque hay los intereses, a ver cuáles son ócnidos vienen y hay. Aunque los países estén en guerra comercial, en guerra ideológica ahora mismo, como los bloques, China, Rusia, Estados Unidos, ¿de quién es la estación de un paseo internacional? Religiosa también. ¿Quién integra la estación de un paseo internacional? China, Rusia, Estados Unidos. Necesitan entonces un equipo. Son los tres. Oye, ¿cuál es el punto? Te ayudan. El primer error de la película, a mí me gustó la película, pero el primero tiene errores que son bien serios, ideológicos. Es pensar, como en toda la película americana, que los únicos que pueden salvar al mundo son los gringos. Exacto. ¿Ese es el mensaje? ¿Ese es Rusia y China? Recuérdate que... En la película, cuando interviene Rusia y China, supuestamente los sabotearon. Recuerda que la llegada de la luna. A los rusos y a los chinos los sabotearon. Que los chinos, cuando los chinos y los rusos lo hacen por su lado. Por la llegada de la luna, recuérdate lo que pasó con la llegada de la luna. Sí, pero lo que digo... Quedá que desmentir, pero espérate y nosotros y subimos. En la película, Tolentino, cuando los rusos y los chinos hacen su intento, fallan, fallan. Mira, más los gringos podrían. Revientan. El cohete ruso fue el que reventó antes de salir. Por lo tanto, por eso que hago... Por eso que traigo a colación lo relacionado a la llegada de la luna. Los gringos no les gusta... La carrera espacial. No les gusta quedarse detrás de nada. Lo interesante de esto es que ellos descubren el fenómeno que viene para acá. Que viene, miren, como la wonder diablo. Llaman al guagüe. Llaman al jefe del departamento de defensa planetaria que anda en Uber. Que es un señor muy humilde. El departamento, ¿qué? Una oficinita con dos banderitas ahí y un libro. Exactamente. Este tipo trabaja en la NASA. Esferta planetaria. Es una vaina de papeles. Llaman a la NASA y sucede que la jefa de la NASA, los que es oftalmóloga o farmacéutica, que no es una astrónoma. No es farmacéutica. 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 Es la tipa. Una chinita. No oriental. Cuidado. Sí, porque ahora estás en un lío por eso, eso es la vaina. Entonces, van, la tipa le dice que no, que eso lo van a estudiar otro. Porque, ¿cuál es el método científico? Casal, ¿cuál es el método científico? Observación. La observación, primer paso. Primer paso. Y que si yo te digo algo, tiene que haber una confirmación de pares. Hay un peer review que te diga, hey, no vamos a ver, pero eso de una vez porque un antelito nos dice, vamos a someterlo a votación. No. El método está llegando en fuego, la vaina cayendo en fuego. Mira, parece que hay una vaina. Vamos a revisarlo. Si fuera aquí, ¿cuánta lectura fueran? ¿Cuánta lectura fueran? No, pero, cuando llegan, oye, ¿por qué menciono el método científico? Cuando llegan a, a donde la, que es una presidenta, la de Estados Unidos, no tan lejos de la realidad. Que ustedes, si tú, a Sofía, hay una analogía de Donald Trump, ella como la presidenta bruta, la presidenta, y que eso es igual que sabe. Es, a ver, esa es una analogía de eso. Donald Trump. Es el trasfondo. Y anda con, y lo grande que le viene, la mejor padre, dice que, sit down, oye, señora, vamos a tener tres meses para que se acabe el planeta. Una caricatura, una caricatura. Dime a ver qué lo quiero. Sí, pero, casal. Señora, el paso estructural, siéntese para digerir. Casal, pero, me sorprende, porque te digo, mira. Pero hay un punto, dice que vienen seis meses la vaina, pero, normalmente, entiendo yo, Casal, Ernesto, si van donde un presidente a saltarle con eso, él tiene que decir, ok, vamos a analizar. No, que ya eso tiene que estar verificado hace rato. Vamos a mandar a verificar. Sí, eso es lo esperable. Pero, ¿qué es la actitud de la presidenta? Entonces, ¿dónde es que la película es Ewok? Que ellos esperan que la presidenta se alarme, para actuar y se vuelva loco igual que ellos. Lo que explota el mundo. Exactamente. Entonces, lo normal en un presidente, de lo que ellos se burlan, pero lo que yo entiendo que es normal, es decir, bueno, vamos a hacer una comisión de gente. Sería lo prudente. El chamaquí, el papel que hace Jonah Hill, que es un papel ridículo. A Perillo, me encantó. De que, pero muy bien. Él es el jefe del gabinete, pero es el hijo de la presidenta. El hijo de la presidenta. Y es un chamaquito que es más falso, más vaina. Sí, tranquilo. Él le dice, ¿de dónde lo estudio? De Michigan. Espérate, Halva lo estudió. Tulano lo estudió. Parece una burla. Es verdad, no, pero es así. Ellos están criticando al sistema, parece una burla. Eso es realidad. Yo no quiero mencionar ningún nombre de ninguna universidad aquí, pero si me llamo a un estudio de una universidad chiquita, digo, espérate, ya en la UAB lo vieron. Pero es verdad, es el comportamiento normal. Ellos lo ven como una opresión de parte de una élite, pero es verdad que un presidente tiene que actuar así. La pregunta mía como presidente es, ¿cómo es que viene esa vaina para acá y ni la NASA lo vio, ni Halva lo ha visto, ni Stanford lo ha visto, ni fulano lo ha visto. Están bebiendo robo a la gente. Pero en esa parte se entiende. El asunto fue que la presidenta quiso negar la evidencia y ahí viene la crítica liberal contra Donald Trump. O sea, la misma película se llama... ¿Por qué no caricaturas? La película se llama... Es una... Es una sátira, pero que caricaturiza al personaje presidencial comparándolo, haciendo una analogía para mí brillante con el pasado mandatario de los Estados Unidos y América. Por eso es un trasfondo. La película se llama Don't Look Up. ¿El qué? La evidencia. O sea, hay un momento en que ya se ve Don't Look Up. Y la traducción es... No mires hacia arriba. Lo que la película hace es que todo el mundo tiene dolor ahí porque es mirando. Sí, sí, sí. Exactamente. Es lo contrario al título de la película. Es un papel muy importante que se juega. Es una sátira. Es un papel muy importante que se juega en los medios de comunicación. Cuando yo decía eso, ok, los presidentes no hacen nada. Vamos a destapar esto del mundo. Vamos para esto, no es radio. Y aquí lo que ha venido... No, no, no. No, ¿por qué? No, pero ¿por qué? Te voy a explicar por qué. No te dicen que por creernos nosotros. Ellos no van a donde Larry King. No. No. No, ellos van a un show televisivo. Ellos van a un show televisivo. Sí, a un show televisivo. Que tiene corte divertido. Y los tigres empiezan a burlar. Pero por una razón. Va a caer. Bueno, pero ¿por qué razón? Pero por Casal, Casal. Oye, ¿por qué por ejemplo ante una noticia así se va a acabar el mundo alguien decide venir mejor a esto en las radio que ir donde Uchi Lora? Discúlpenme el ejemplo. ¿Verdad? Porque lo ven más. Ya, tiene rating. Tiene más rating. Ellos no, ellos no, es decir, y están criticando el sistema de los medios de comunicación. Sí, que se ven más los programas. De que no van a un programa de seriedad, digamos así, y prefieren ir al programa que la gente más escucha. Para llegar a más gente. Que es un programa para llegar a más gente. Para llegar a más gente. Eso sería lógico. Es lógico. Entonces van a un programa que yo me identifiqué bastante porque yo decía es el tipo de programa que funciona. porque es un programa informativo pero los el elenco tiene una química divertida. Sí, pero burlándose como el diablo. Yo me reí de verdad. Exactamente. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Yo figuré el programa día a día. ¡Ah, me estoy muy lloso! Esa mente rompe pero he esperado todos los días el programa. Porque es lo que la gente consume. Y en ese programa y nos excusan el público perdonen a los medios perdónenos a los medios de comunicación. En ese programa dejaron de último a la muchacha y el científico que venían con la noticia del fin del mundo y había que poner la ruptura de dos celebridades. Sí, primero. Que rompió que Arianna Grande fue la que hizo muy bien, muy bien, muy bien. Arianna Grande y Kikudin le hicieron jevísimo y la canción le quedó también el papel que uno se quedó ni pensando si no hay algo de realidad. Dice que te voy a perdonar que si yo qué. Le pido perdón al público pero lamentablemente lo frívolo lo frívolo lo banal que por más que ustedes no digan que ellos qué que por qué no llevan a fulano por qué no entrevistan a fulano. Lamentablemente lo frívolo es lo que ven. Mira Ariel un mensaje oculto ya que estamos ahí mismo en eso del programa de televisión es que esa élite Meryl Streep el presentador Cate Blanch tenían los dientes más blancos y una sonrisa hasta un poco maquiavélica para que la gente pudiera darse de quiénes eran la élite dentro de la película. Hay una crítica racial el papel de Cate Blanchett necesita otro segmento si no ella es increíble y cuando le pregunta bueno me acosté con dos expresidentes exactamente a la franca saludos pero es que entonces ahí voy a pero es mostrando también como no mostrar la realidad voy a la crítica si la película es bien woke tú dices pero fueron muy misóginos pero eso es parte de la autocrítica para representar esa realidad la presidente es para representar esa realidad la presidente es Donald Trump no es porque es mujer sí pero también ponen a una mujer ponen a una mujer les voy a explicar qué es lo que pasa también que tal vez ustedes no lo saben y tal vez no lo vaya a explicar el productor de la película pero algo interesante que lo haya hecho Meryl Streep es que Donald Trump dijo que ella era una actriz sobrevalorada públicamente en Twitter entonces Donald Trump Donald Trump ha hecho varias cosas una decir que Meryl Streep es sobrevalorada dos tirarle tierra a Beyoncé que ella nunca tampoco le respondió y tres decir que su hija es un pedazo de carne muy rico en un programa por eso ponen a un hijo por eso ponen a un hijo a dirigir y él lo dice en un momento hay una frase del hijo de la presidenta en donde él dice si ella no fuera mi madre me gustaría yo también exactamente lo ponen así entiendes y es haciendo la situación entre Trump y banca y todo y por qué esa Trump femenina negando la evidencia recuerden el coronavirus ahí va la palabra como Trump reaccionó a la crisis del coronavirus negó la evidencia que le dio una negación de los votantes perdón Casas ahí con eso hay que decir ahí que eso fue uno de los puntos más negativos claro totalmente pero mira eso le quitó la presidencia sin embargo fíjate que todas las medidas que dijeron de los travel ban que es racista que esto son los primeros que hicieron los demócratas y lo hicieron ahora hasta con África con negro pero Trump se equivocó al negar las acciones que tomó Donald Trump al inicio de la pandemia le costaron la presidencia de los Estados Unidos entonces actúo de manera hay un giro que da la película escúchame como la presidenta se sentó siéntate ahí vamos a esperar me recuerda aquí a un famoso congresista que venía un ciclón siéntase aquí que no va a pasar nada el ciclón acabó una familia no porque ahí va la película quiere donde da el primer giro la película quiere demostrar cuál es la importancia que tienen las cosas en la agenda política la presidenta en campaña de congreso como dijo Camacho cámbiame ese tema cámbiame ese tema cámbiame ese tema entonces se da un escándalo sexual tanto con un candidato a congresista como con la misma presidenta y ella decide entonces ponerle caso a ese tema para desviar para quitar un tema agenda setting agenda setting vámonos ahora con el fin del mundo porque yo mandé una foto que no tenía que mandar ¿verdad? sin embargo se ejecuta el plan se arma el plan de vamos lo que han dicho en todas las películas de vamos a tirar un cohete esa vaina vamos a debaratarlo para cuando caiga aquí caiga un pesito más chiquito la cuestión más lógica que se pone en el cine entonces se da cuenta quién manda en Estados Unidos exacto que ahí viene el tema quién manda en Estados Unidos quién es el que tiene el control y aparece un personaje tipo Elon Musk tipo Bill Gates tipo Jeff Bezos el cohete está saliendo de la tierra y dice mira ven para hacerte una vaina aquí así tranquilo llama a la presidenta dándole un boche a la presidenta ven ven que te estoy llamando sale la presidenta pidiéndole perdón y él le enseña mira esto es lo que conviene ¿a quién? no podemos explotar ese cohete porque ahí hay tierras raras quién controla la industria de tierras raras en el mundo ahora la principal tecnológica China China tiene los mayores depósitos de tierras raras y los que se encuentran en África China también está metido ahí en África según la película el cohete tenía cantidad de exorbitantes de esas tierras raras que son importantes para la industria tecnológica por eso es que tenemos estos aparatitos entonces que deciden que en vez de explotar el cohete que sería lo que le convendría a la raza humana para su existencia para sobrevivir no vamos a tratar de sacarle todos esos minerales y luego desviarlo y que caiga la tierra por pedacito para nosotros luego recolectarlo y sacarle provecho económico exacto ¿quién manda? sí ¿quién manda en Estados Unidos? ya sabemos el negocio ¿quién manda en la potencia que supuestamente manda el mundo? ¿quiénes mandan? las empresas lo que siempre manda el dinero para pagar las empresas slash media y con una razón justificada porque cuando el tipo entra la pregunta que se hace lo que está es ¿él qué hace aquí? entonces como que tú estás en el palacio y están tomando una decisión y llega fulano de un apellido tal y dice ¿ese tigre qué hace aquí? ah no el fue que puso la mitad de la campaña pero incluso no solo pasa en República Dominicana ojo incluso Ernesto hay como un llamado extraño no sé si ustedes pues han observado en los años 90 se hicieron una serie de películas con relación a con asteroides a Magedón estamos observando entonces que se está haciendo una serie de películas con relación a esa que estamos porque es la forma más común en la que se va a acabar el mundo en cada siglo aparece el ciclo apocalíptico sería la forma más incluso fíjate que empieza la película diciendo basado en hechos en hechos reales que todavía no han pasado esa metáfora es decir en algún momento esta vaina va a pasar la idea de la película es genial es como dijo Ariel el otro día que Calma llegó una vez se levantó a la mirada y dijo buenos días que tenemos en algún momento de su vida él dijo buenos días que hay mira yo pienso que con lo que tú dijiste Ariel que todo el mundo tiene derecho a decir que partes no le gustan de la película o decir que no le gusta la película más no decir que es un clavo porque no lo es porque es una genialidad claro es una cuestión también de gustos el final me recordó mucho también este tema de pandemia que hemos pasado cuando Leonardo dice y pensar que lo teníamos todo que éramos felices cuando él está con la familia porque él también ustedes saben que se desvía porque tiene esta relación los medios no son para el hombre inteligente de verdad no se desacata y hay otra lección que uno puede asumir de esa película mucha gente pensaba que con el coronavirus que la humanidad se iba a unir que íbamos a cambiar que la solidaridad vamos a hacer un ejercicio aquí Ernesto tú no lo llegaste a creer porque yo lo llegué a creer claro que nunca tú no lo creíste Ernesto mira yo un momento me paré en la azotea de mi casa yo me paré en la azotea de la edificio donde yo vivo y yo veía esa bandada de cotorras corriendo y yo decía el mundo se va a arreglar yo pensaba que no se va a arreglar la naturaleza los definen así los conejos la naturaleza mandó esto para recuperarse dice el gurú que fue la propia naturaleza hay una hay una en proverbio árabe que a mí me gusta mucho que dice el pasado se parece al presente y el presente se parece al futuro como una gota de agua se parece a otra gota de agua hay un libro de Robert Greene que yo recomiendo no, no es la cuarenta no son las cuarenta y ocho ni el arte de la seducción ni es el arte se llama la naturaleza humana ah no pero mire yo voy pa' cuesta la naturaleza humana de Robert Greene yo me leí ese libro durante la pandemia y si hay algo que no ha cambiado señores en más de doscientos mil años es la naturaleza humana somos tan buenos y tan malos hoy como lo fuimos ayer y como lo seremos mañana pero hay algo más de la naturaleza humana que si yo esperaba que se expresara en la película y no se expresó que es la cooperación ante un colapso inminente lo normal la anarquía ahí se dio anarquía pero no 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 hay una película que se llama 2012 en donde el fin del mundo es una catástrofe vinculada al calentamiento global pero terminan igual las dos películas pero se dio algo quienes construyeron los barcos los chinos con el dinero de los gringos y ayuda de los rusos ahí hubo los que yo esperaba se dieran esa película hubo cooperación no 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 se eligieron a los ricos en Don Loco en Don Loco quizás el mensaje está intrínseco porque te voy a decir algo cuando dicen estamos volando un pedazo de la película para ir al final cuando se ejecuta el otro plan el plan de Microsoft cuando se ejecuta el plan de Microsoft que no funciona porque fue chulo esa parte aunque parece humorística de que un poco este se debió que está el robocho con contar señores todo el que el que trabaja en informática y ha lanzado un proyecto saben que ese tipo de vaina pasa prueba y error mil veces todavía el día que ya dije que probamos todavía hay cosas que fallan el día del pase a producción entonces a mí me recordó un pase a producción normal ese del lanzamiento del cohete pero cuando ven que la cosa falla y se escapan la escena solamente muestra al jefe de la empresa y a la presidenta ¿quién te dice a ti que todo el resto del mundo que pertenecía a esa élite que voló en esa nave escapando del fin del mundo eran gringos nada más no ahí estaban todos los ricos del mundo la élite aunque se estén matando ellos se conocen todos hay que lo implícito cierto es de cooperación pero fíjate el final la estupidez humana otra vez otra crítica que hicieron ahí fue tan grande que llegaron a un planeta en donde ni siquiera sabían que iban a encontrar y terminaron destruidos por los animalitos encontraron una atmósfera y los animalitos se los terminaron comiendo y ella y la presidenta se le olvidó al hijo sí Ariel y un tema que yo creo que pudiéramos hacerlo en un segmento del gurú quizá la semana que viene serían las implicaciones económicas de un escenario en donde un cohete vaya a llegar a la tierra ¿qué pasaría con la economía? ahí está llegando uno casi ¿qué pasaría con la economía? si el presidente de los Estados Unidos y el presidente de China Xi Jinping todos hacen una conferencia y dicen señores en tres meses viene un asteroide de 11 kilómetros que va a destruir la vida de la tierra en esta parte final es sencilla la respuesta vamos a tocar el punto a tocar el punto que es el punto principal de la película cuando la película da el giro el segundo giro con el tema de del plan Microsoft el meteorito se hace visible ya la gente está mirando para arriba entonces hay dos cosas hay dos tendencias mundiales que son las que ellos quieren enfrentar y esta es la parte woke de la película los del imperio te están diciendo a ti no mires no mires para arriba aún siendo una vaina evidente y ponen un escenario de campaña igualitos a los del partido republicano que eso sí Meryl Streep dijo que ella quería verse lo más republicana posible no me ha metido de rojo siempre la forma es decir ella exigió que para la construcción del papel tenía que verse totalmente republicana esa mujer tiene casi 70 años entonces era como decir los republicanos te están diciendo a ti no mires para arriba de algo que es evidente sin negar la evidencia que es evidente entonces esa es la crítica ese es el tema central de la película de que hay un meteorito allá arriba no miren para el cielo que nos están engañando entonces como y es queriendo decir y entonces le dan relevancia a los blogueros ¿por qué yo traigo esta película al martes conspirativo? ¿qué tiene que ver eso con el martes conspirativo? donde ellos resaltan la opinión del conspiranoico de que la élite te está diciendo a ti no le haga caso a esos locos siempre es así a los locos que hablan por internet si de que no esto no se puede y lo que si hay un meteorito miren a las 6 de la noche puedes buscarlo tal hora exactamente ¿por qué lo ocultan? por eso yo traje esta película este tema porque es como es el enfrentamiento entre la élite y los por eso tuve la doble crítica y los que ven conspiración el doble juego entre la mujer de la misoginia y entre el apoyo a los conspiranoicos cuando es lo contrario entre los woke pero hace muy buen rejuego de ellos si pero es excelente que tu lo traigas Ariel porque hay temas que nosotros no tratamos aquí porque ya lo dijimos youtube lo tumba o sea exacto no podemos expresar sobre cosas no podemos dar nuestra opinión sobre ciertas cosas gente ¿por qué te hablan de eso? ¿por qué te hablan de eso? ¿por qué te hablan de eso? como un programa abre un canal de youtube compra una cámara reúne un equipo compra una emisora compra audífonos unos micrófonos y háblalo tú háblalo tú no me estés preguntando ¿y por qué tú no hablas de eso? ah pero tú se hablas de esto háblalo tú tú no tienes que habla pero yo no entiendo y él es mi boca él es mi boca y tiene que oírlo él es mi boca tú tienes una boca grábate un video grábate un video en el celular y súbelo oye pero padre amado tú me mantienes tú me mantienes pero eso digo yo de verdad casal háblalo tú háblalo tú y por qué tú no hablas de eso agrámate tú mismo y mano tú me lo llévalo lo que tú quieras y entonces ya tú eres feliz pero no me digas a mí que hablo que tengo que hablar diablo eso es verdad cada lado que se para uno y por qué ustedes no hablan de eso pero venga pero es verdad también te quieren imponer lo que quieren que tú hables si hablo y si no hablo otra cosa que la virtualidad del pensamiento en eso que ayer cuando teníamos a Watson yo me acordé bastante de la película porque en la película el que se el que expresa lo que quiere está loco y hay que eliminarlo eso pasa con el personaje de Jennifer Lawrence y con el DiCaprio le pasa claro pero qué pasa como a DiCaprio lo vieron el sex appeal el sex y el no sé qué eso lo salvó la banalidad también salva un poco el personaje exactamente a Leonardo no lo eligen los medios por inteligente no es porque está bueno es porque es sexy y a la otra le dicen ella lo que es una loca diciendo la verdad entonces eso mismo de lo conspiranoico y no sé qué y que la gente dice la gente quiere decimos la gente lo que pasa es que también señores están los ataques en masa están encubiertos alguien te está atacando pero se siente encubierto porque él no te está atacando él solo sino con una masa estamos atacando a Casal un grupo de gente un linchamiento digital y un tema importante también es el individualismo que en la cultura estadounidense y eso viene desde Rothwald de Wemerson que el individualismo metodológico y todas estas cosas ponen siempre la palabra del individuo contra la élite la palabra del individuo contra el estado la palabra del individuo contra los grandes ricos el individuo del freedom que está muy en el génesis inclusive de la construcción del estado estadounidense y al final quien tenía la razón la muchachita y el profesor de la universidad de Michigan que fueron boicoteados por los ricos por el gobierno por las élites por la media al final también se resalta ese individualismo totalmente y que no se nos quede ya veo que el tiempo se va acabando de que esto es una situación real hay sistemas tanto en Estados Unidos que tiene lo de defensa planetaria que Casal se estuvo hablando no de eso ayer como la Unión Europea tiene su propio sistema de defensa planetaria en diciembre me corrige Casal si me equivoco se envió enviaron una nave para unos ensayos que están haciendo de cómo se emplearían esos mecanismos para desviar asteroides ya recuerden que solo hay hasta hay un US Space Force o sea que ya hay una fuerza especial no hay cuadrón espacial no de verdad de entrenados para pelear en espacios en zonas de cero gravedad y los europeos también tienen mecanismos de vigilancia para detectar o esperemos que así suceda si se da ese caso en el futuro detectar a tiempo cualquier asteroide que pudiera significar un peligro para la vida en la tierra genial estamos en esta virtualidad el control de pensamiento el control de todo y le decimos a aquellos que piensan que hacemos a veces entrevistas a compañeros tibios cambie el programa no lo escuche porque nosotros no vamos a hacer una entrevista dirigida porque a ustedes les dé la gana y ayer dijeron con tus comentarios perdón casas con tus comentarios con el mío con el de ernesto son esta gente son muy guapos detrás del micrófono se acaba el programa y nosotros andamos en las calles ustedes acercan y nos dicen eso que yo te tumo un diente a veces ay no 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 pero el que no ha visto la película véala en general la película es trágico es muy interesante es humorística es sarcástica pero es una tragedia porque la realidad porque el final no fue feliz el final no fue feliz claro perdieron lo malo y por favor ariel a la gente cuando vaya a ver una película que diga que usted diga el díaño y que volando y diga que es ciencia ficción es ciencia ficción no se sorprenda porque vuela o sea investigue el tema de los géneros que es importante aquí se intentó un poquito y el último asteroide de 11 kilómetros de diámetro chocó hace 65 millones de años es para que tampoco nos asustemos demasiado pero es una realidad que aquí analizamos con un poquito de humor y esta tragedia termina con que el programa se acaba con un final triste porque nos vamos soy Lato Lentino hasta cuando cuando el reloj marque las 7 en una entrega más de Esto No Es Radio ¡Suscríbete!